El gobernador Rubén Moreira Valdés anunció que la semana próxima comenzará la construcción de la carretera Sierra Hermosa en el municipio de Arteaga para detonar esa zona y obras como la corrección del trazo de Los Chorros. Agregó que con recursos federales comenzará la corrección de la carretera Los Chorros. Esta es una inversión federal, vamos a ver cómo aparece en este presupuesto. Además informó que la semana que entra junto con la carretera Sierra Hermosa se pondrá en marcha obras en los cuatro pueblos mágicos y esperarán a ver qué resuelve turismo sobre otros pueblos mágicos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.